Que nos cuida, nos guía, escucha, comprende y reprende ¿Cuándo qué? Cuando hace falta Otro lado Que nos cuida, nos guía, escucha, comprende y reprende ¿Qué fue? Cuando hace falta ¿Qué fue? Jesús es mi rey, ¿cómo es? Jesús es mi rey Jesús es mi rey Jesús es mi amor Es quien me da la paz La paz ¿Qué fue? Jesús es mi rey Jesús es mi amor ¿Y por siempre? Por Siempre Mi salvador Mi salvador